Va a venir el tiro libre por parte de Juventud de las Piedras, se va defendiendo Rampas Junior. Tocaron el corto por parte de Barrios, Barrios más atrás para Matías, Bogado, Bogado. La va cambiando por un costado para Pedro Milán, que avanza. Tocaron hacia adentro, pelea Tabárez, Tabárez jugó para el Canario. La domina Aguiar, Aguiar, la cambió hacia afuera. Se mete escena dentro del área, está el primero, remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga de Lluvia! ¡Gol! De Juventud de las Piedras, el pase al segundo palo, quedó Manamaro, con el arquero Fernando Laforia. Y de esta manera aparece Gonzalo Sena para definir y colocar la pelota contra la red. A los 20 minutos, gana Juventud de las Piedras, 1 a 0. Quiere estar otra vez en pelea, quiere volver a ser el de la primera rueda y de la mano de Sena. Al menos en el arranque del partido lo consigue, gana Juventud de las Piedras, 0. Era más el pedrense en estos primeros 20 minutos, por lo menos era el que tenía la intención de, en equipo, llegar al arco de la Aforia. ¡Qué bien Aguiar! ¿Cómo lo ve venir desde atrás a Sena y cómo mete la pelota? Entre el zaguero y el lateral del equipo de Rampla para que ahí termine controlando Gonzalo Sena, que controla con su pierna izquierda y termine definiendo con la misma. Vuela la Aforia para hacer el gol mucho más espectacular, pero prácticamente era imposible para el arquero del equipo de Rampla Junior, porque la pelota lleva con destino de gol. Y esto dice que en 20 minutos el pedrense le gana 1 a 0 al Picapiedra. Sport, 8.90 más, mucho más. Va a venir el tiro libre por parte de Rampla Junior, va a caer en centro. Le va a pegar la pelota a 10, reitero que se va defendiendo Juventud. Rampla va por arriba, no tiene la estatura del Hugo Pereira ahora. Tampoco Carlitos Núñez que va bien por esa zona. Retrocede Luis Aguilar a marcar un posible remate. Puede quedar flotando en la media de una por parte del Rayo Romínez. Le va a pegar a la pelota a Díaz, atención. Todo esto en el minuto 20 de partido. Gana Juventud 1 a 0, le pegó Díaz, rebota la pelota, pide en penal. Quedó bollando el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga de Lluvia! ¡Gol! ¡La Robpla Junior para que aparezca el número 2 en el área, Joaquín Machado. Y termina empujando el valor cuando de esta manera el equipo de Juventud de las Piedras, el equipo pedrense parecía que se le quedaba la mesa servida en el juego. Parecía que para Juventud venía el mejor momento porque hablábamos que sacaban a los dos arriba. Ahora termina apareciendo Machado, vistiéndose de 9, lo que quizás esperaba que tenía que hacer el juego Pereira. O Carlitos Núñez lo hace el zaguero y de esta manera Rampla Junior a los 21 minutos. Por el empate, Rampla 1, Juventud 1. En el mejor momento Picapiedra aprovecha la pelota quieta. Se vistió de goleador el zaguero. Hoy Joaquín Machado con la número 2 es el que aprovecha que hay un rebote dentro del área y queda bollando la pelota. Y de media vuelta, de espaldas al arco, pero ya sabiendo dónde está ubicado, termina sacando un remate de zurda que agarra y sorprende demasiado a Rodrigo Rodríguez que se queda parado mirando cómo la pelota ingresa sobre el palo izquierdo. Y esto dice que en el segundo tiempo, por insistencia, el Picapiedra se pone 1 a 1 en el marcador. Sport 890 más. Mucho más.